Hola, mi nombre es Laura Pinilla, analista de transformación digital en Natura. Y hoy, sales el paso a paso de cómo pagar su factura digital Natura por Neki o Dado y Plata. Lo primero que deben hacer es ingresar a su App Store o Play Store y descargar Mi Negocio Natura. Una vez hayas ingresado a Mi Negocio, vas a hacer clic en Más en la sección Financiero en Factura Natura. Harás clic en Pagos en línea y en Ver. Automáticamente te direccionará a una nueva página que es zona de pagos de Natura. Aquí deberás diligenciar tu número de cédula y hacer clic en Continuar. Te llevará a esta página donde mostrará tu número de cédula, tu nombre y el monto que deberás pagar. Podrás verificar de derecha a izquierda y seleccionar el pago y hacer clic en Pagar. Te direccionará a esta página donde verás verificar que esté seleccionado débito desde su cuenta corriente o de ahorros y seleccionar tu cuenta. Clic y buscarás Neki o Dado y Plata según corresponda. Haces clic para continuar con el pago. En esta parte deberás asesorarte que diga Persona Natural, diligencias tu correo electrónico y clic en Ir al banco. Te direccionará a esta página de Neki, según corresponda será a Dado y Plata. Diligencia tu número de celular que corresponde a esta cuenta, la contraseña correspondiente también. Haces clic en No soy un robot, verificas la cuenta, clic en Entrar, Pagar y ya te llevará el resumen de tu pago. Verifica que todos los datos estén correctos y haces clic en Pagar. Y listo, ya está, paga tu factura Natura. Y recuerda, el equipo de transformación digital estamos para ayudarte. Si te gusta este tipo de contenido, compártelo con tus compañeras. Gracias.